Hola amigos, vamos a seguir con los videotutoriales del curso Mundo Google, avanzar en sus posibilidades didácticas y en el día de hoy vamos a trabajar con mapas. Para esto vamos a aplicaciones de Google y pinchamos en maps. Una vez dentro vemos que tenemos marcada la ubicación en Murcia porque es una de las últimas ubicaciones donde he estado. Con la ruleta del ratón podemos ir acercando hasta la ciudad de Murcia o directamente podemos buscar un lugar desde el buscador. Cerramos de momento esta información y vamos a acercarnos a Murcia con el ratón hasta llegar a, por ejemplo, el Museo Arqueológico o la Circular. Podemos verlo vista satélite en el cual ya veremos las calles de Murcia desde el satélite. Podemos seguir acercándonos hasta el punto de llegar a la calle. Para eso tenemos que darle a ver imágenes de Street View. Como vemos, con el ratón ahora podemos dirigirnos por Murcia, acercar la imagen, doble clic para avanzar y con el ratón podemos ir girando la imagen 360 grados para ver todas las calles. Para salir de la vista de Street View, vamos a la parte superior izquierda, en esta flecha le damos y nos vuelve a vista satélite. Para ir al callejero en mapas, vamos aquí, la parte inferior izquierda, al mapa. Las líneas azules que vemos son los sitios por donde podemos caminar. Si pinchamos aquí en ver imágenes de Street View, se quitarán también. Tanto en el callejero como en vista satélite, al pinchar aquí en mostrar imágenes, nos saldrán varias opciones de lugares donde podemos ir. Si hacemos clic en una de ellas, nos llevará a la imagen y a la información de ese lugar. Por ejemplo, la Catedral de Murcia. Cierro, vamos a comprobar que en vista satélite, si lo alejamos, estamos viendo prácticamente todo el planeta. Al abrir el desplegable, nos marcaría varias partes del mundo, las cuales podríamos ver con un solo clic. Volvemos ahora a hacer la búsqueda de un lugar, volvemos a Murcia, y al hacer clic, nos va a salir a la izquierda, como vemos, una serie de opciones. En primer lugar, cómo llegar. Nos va a pedir en primer lugar la ubicación de origen para calcular la ruta hasta llegar a Murcia, que es el sitio que hemos seleccionado, y nos creará una ruta. Por ejemplo, le vamos a decir ubicación de origen albacete, y al darle a intro, nos creará en el mapa una ruta desde Albacete a Murcia. Nos dará todos los datos para calcular esa ruta. Arriba, podemos decirle que la calcule en coche, en transporte público, andando, irán cambiando los tipos de ruta, evidentemente, en bicicleta, y en el caso de haber vuelos, pues también nos los calcularía. En la búsqueda inicial que hemos hecho de Murcia, también nos da otras opciones, como por ejemplo, guardar. Podríamos guardar esta ubicación en favoritos, o quiero ir, o de hacerlo destacado. También podríamos decir que son sitios cercanos. Sitios cercanos a Murcia, y nos diría restaurantes, hoteles, bares, etc. Enviar por teléfono, enviar a tu teléfono esta ubicación, en este caso a mi correo electrónico o a mi teléfono, o compartir con otras personas a través de Facebook o Twitter. También lo podemos hacer mediante un enlace, o insertar, para lo cual nos dará el código HTML para copiarlo en nuestra web. Ahora vamos a crear nuestros propios mapas y rutas, y para esto, tan solo tenemos que darle al menú, que está aquí, en las tres rayas que aparecen en la parte superior izquierda. Pinchamos y vamos a tus sitios. Aquí nos aparecen cuatro opciones. Sitios etiquetados, que podría decir casa o trabajo, pero esta función está deshabilitada por el gestor de MurciaDuca. Sitios guardados, lo que hemos visto anteriormente, de favoritos, de quiero ir, sitios destacados, casas, mapas, sitios visitados, yo no tengo ninguno, y mapas. Estos son mapas que yo ya he creado, y que tengo guardados, con sus rutas personalizadas. Nosotros vamos a crear un mapa de este cero. Para esto, le damos a crear mapa, y lo primero que vamos a hacer, es ponerle un nombre. Por ejemplo, excursión por Murcia. Podemos añadir una descripción, guardamos los cambios, y como va a ser una excursión por Murcia, buscamos Murcia. Acercamos la imagen, y le decimos que el primer lugar va a ser, como podemos ver, en la plaza circular de Murcia. Para esto, tenemos que añadir al mapa. Una vez que hemos añadido al mapa esa ubicación, podemos darle un estilo, cambiarla de color, podemos ponerle un icono de los propuestos, por ejemplo, el parking. Podemos editarlo, otra vez, darle una descripción, guardamos, podemos elegir fotos por el método de siempre, subiéndola a través de la cámara web, una URL de imagen, tus fotos en Google Drive, o búsqueda en YouTube, o búsqueda de imágenes, vamos a buscar una, plaza circular de Murcia, y añado la foto. Al primer lugar que hemos llegado, ya nos vamos añadiendo fotos. Le damos a guardar, y también, aparte de la foto, pues podemos añadir un vídeo. Por ejemplo, este vídeo, que habla de la plaza circular, de la redonda de Murcia, seleccionamos, y vemos que nos pone dos de dos, uno es una imagen, y otro es un vídeo. Volvemos a guardar, y ahora nos queremos dirigir a otro lugar, por ejemplo, a la plaza Santo Domingo. Añadimos al mapa, plaza Santo Domingo, y volvemos a añadir, por ejemplo, un vídeo, plaza circular, en vez de plaza circular, plaza Santo Domingo, estamos añadiendo un vídeo. Le damos a guardar, podríamos ponerle una descripción, llegaremos a la plaza Santo Domingo, a las 10 de la mañana. Como podemos ver, tenemos dos puntos de interés, uno es la plaza circular, que la hemos marcado aquí, y si movemos el mapa, tenemos también la plaza de Santo Domingo, que yo la voy a editar, y le voy a poner el icono de foto, de hacer fotos. Estos dos lugares, están catalogados dentro de una capa, además lo pone aquí capa sin nombre, que le vamos a cambiar el nombre, y le vamos a poner lugares. Si desactivamos la capa, vemos que desaparecen los puntos, si la volvemos a activar, vuelven a aparecer. De este modo, podríamos ir añadiendo distintos puntos de interés, y poniendo referencias, como son vídeos, fotos, cambiando los iconos, cambiando el color, pero lo que nos interesa ahora, es añadir indicaciones. Para esto, vamos a este icono, se nos va a crear una capa, y en primer lugar, le vamos a poner el nombre. Le vamos a escribir ruta, le vamos a decir, que en vez de en coche, lo vamos a hacer andando, y ahora vamos a ir añadiendo puntos, para que nos marque, la ruta que vamos a realizar por Murcia. En primer lugar, plaza circular, el punto B va a ser, plaza, Santo Domingo, automáticamente, se nos va creando la ruta que vamos a hacer, podemos añadir otro destino, que puede ser, Catedral, de Murcia, podemos añadir otro destino, que será, plaza Juan 23, y como podemos ver, se nos va creando una ruta. Y por último, podremos medir la distancia que vamos a hacer andando. Para eso, cogemos la regla, y tendremos que ir marcando los puntos de inicio y de final. Nos saldrá una línea con puntos, podemos ir marcando todas las referencias, y aproximadamente, nos irá diciendo, toda la distancia que vamos a recorrer. En este caso serían, 1,97 kilómetros. Si volviéramos a la plaza circular, habríamos hecho, 2,41 kilómetros. Ahora, ya tendremos el mapa creado, y lo podemos cerrar, porque el mapa se queda guardado en tus sitios mapas. Como podemos ver aquí, Excursión por Murcia, el 10 de febrero de 2019, que es la fecha en la que lo hemos creado. Si hacemos doble clic, nos vuelve a salir la ruta, que vamos a seguir ese día. Si le decimos abrir en My Maps, podemos seguir editando esa ruta. Por último, vamos a compartir esta ruta, para poder mandársela a los padres, exponerlas en la página web, etc. O en un Google Sites, donde queramos. Para eso, le vamos a dar a compartir, y nos salen estas opciones. Compartir mapa, visible para cualquier persona con el enlace. Es aconsejable dejarlo visible, para que todo el mundo que tenga el enlace, pueda acceder a esta ruta que hemos creado. Permitir que otros usuarios, puedan buscar y consultar este mapa en internet. Esto lo dejamos ya a elección, de cada persona, como uno quiera hacer. Y permitir que otros usuarios, vean tu nombre y tu foto en este mapa. Lo podemos activar o desactivar. Para terminar, copiamos el enlace, y ya lo podríamos enviar por correo electrónico, etc. Si le damos a compartir en Drive, nos saldrá compartir con otras personas y grupos, u obtener enlace. Con la salvedad, de que si compartimos el mapa, o la ruta, con otras personas y grupos, estos podrán editarlo. Por ejemplo, si lo comparto con Rocío, tenemos las opciones de editor o lector. Editor podrá editar la ruta, y lector solamente podrá verlo. Le quitamos los permisos, copiamos el enlace, y ya lo podríamos mandar. Le damos a hecho, y todo quedaría listo. Y con esto, terminamos el videotutorial de Google Maps. Nos vemos en otra sesión. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!